Charles Baudelaire, La belleza. Soy bella, oh mortales, como un sueño de piedra, y mi seno, que a uno tras otro ha martirizado, está hecho para inspirar al poeta un amor eterno y mudo igual que la materia. Yo reino en el cielo como una esfinge incomprendida, uno a un corazón de nieve a la blancura de los cisnes, odio el movimiento que sale de sus límites, y nunca lloro ni nunca río. Los poetas, ante mis impresionantes posturas que parecen tomadas de los más audaces monumentos, consagrarán sus días a austeros estudios, pues tengo, para fascinar a estos dóciles amantes, mis puros espejos que hacen todo más bello, mis ojos, mis grandes ojos de claridades eternas.